No desesperéis que en segundos vamos a estar mandándoles saludos a todos aquellos que son fieles a través de las redes sociales, también estamos en vivo para televisión dominicana, los cumpleaños no se han agotado todavía, eso es una fuente inagotable que tenemos aquí para celebrar la vida. Ahora es el momento de disfrutar del con las manos del día de hoy. Señores, lo que se puede hacer con una taza de café y con pintura acrílica, una verdadera obra de arte. Soraya Medina está con nosotros en Con las Manos para darnos algunos tips y mostrarnos esa obra de arte que se puede hacer con una taza de café y acrílica. Buen día, Soraya. Hola Rosa, aquí estamos en este invento con las manos. Tengo para ustedes algo muy bonito en memoria del día del café. Esto fue el primero de octubre, pero nunca es tarde para celebrar este día, pues a todos nos encanta un rico cafecito. ¿A quién no? Aquí tengo un modelo para que vean qué es lo que vamos a hacer primero y por qué no tener una grega preciosa pintada ya con esto, pero yo lo voy a hacer, aquí tengo también una azucarera, pero lo voy a hacer en una taza, para que ya tengamos el juego completo. Vamos a presentarles nuestros materiales. Aquí tengo una gama de colores en esmalte para trabajar los granitos del café. Previamente, he limpiado la taza, la superficie que voy a trabajar, pues con alcohol. Esto se frota suavemente con un papel toalla o una franelita, algo que no desprenda pelusa. Y entonces comenzamos a trabajar. Vamos a ver. La sorpresa que tengo para hoy, pues es que vamos a trabajar con un lápiz. ¿Qué les parece? La goma del lápiz nuevo me va a servir para marcar los granitos del café. Lo voy a hacer como yo tomo la taza, así que soy derecha, voy a pintar hacia allá, para que lo vea la otra persona. Primero voy a tomar con la goma de mi lápiz, el color rojo oscuro, pues vamos a demarcar donde quiero esa ramita de los granos de café. Lo voy a ir colocando. Y lo voy a dejar secar. En lo que esto se seca, pues yo puedo aprovechar y hacer el entorno. Voy a limpiar un poquito, siempre tengo papel toalla a mano, porque puede ser que no todos mis granitos de café estén en el mismo grado de maduración. Puedo tener algunos más verdes, otros ya a medio término. Y ahí está. Ahí tengo una composición más o menos interesante. Voy a dejar esto a un ladito, lo he limpiado, y voy entonces a proceder a formar unas cuantas hojitas alrededor en lo que esto seca. Esto es pintura en esmalte. Estoy dejando deslizar con un pincelito achatado, de punta curva, llamado lengua de gato, donde voy a formar mis hojitas. Esto lo hago con un color verde oscuro. Es solamente una de las tantas cosas que ustedes pueden aprender, pues, en nuestros cursos que impartimos en la Escuela Sormé. Saben que estamos instalados desde hace ya 26 años en la calle Wenceslao Álvarez 7. Ya todos saben llegar a la Escuela Sormé, saben que aquí pueden aprender de todo. Y, ¿por qué no? A pintar las grecas, las tazas, las bandejas, sombreros, todo lo que quieran con el curso precioso de pinceladas que precisamente iniciará próximamente. Vamos a ver, un poquito de verde más claro en la punta. Y voy a limpiar el pincel para dar esos mismos toquecitos que estábamos haciendo del lado contrario. Perfecto. Déjenme aprovechar. Vamos a meter. Eso yo lo pongo en silencio. Y así. Entonces ahora voy a tomar un pincel más fino para hacerle una luz extrema. Bueno, me vamos a tomar, sí, ya vengo este color. Un colorcito verde claro, claro. Y le voy a poner unas comitas, así se llama el trazo, comitas en el borde. Y así con todas las demás. Aparte de escuelas, ya saben que todas estas piezas preciosas están a la venta en nuestra tienda Sormé Collection. Todo para el arte del café. Por eso quisimos celebrar el Día Internacional del Café. Vamos a ver. Ahora sí vuelvo. Voy a limpiar mis pincelitos rápidamente. Y vuelvo a los granitos. Para eso tomo nuevamente la goma de mi lápiz. Y voy a darle un poquito de luz en las que estaban más oscuras. Con rojo más vivo en la parte alta. Y con un poquito de blanco, a las que son ya maduras amarillas, en tonalidades amarillas. Para iluminar un poco en el tope. Así como esto que estoy haciendo con los granitos de café, este mismo método pueden usarlo para trabajar uvas, frambuesas, todo lo que sea circular, así, pequeño. O con algo más redondito, más grande. Hay algunas piecitas que vienen con unos palitos de esponja, que son muy buenos para esto. Bueno, vamos a ir terminando. Ahí tenemos esta ramita. Puedo añadirle unas florecitas blancas ya para terminar. Ya vieron que es rápido, que es fácil. Es algo sencillo. Un poquito adecuado para lo que estamos celebrando, que es el Día del Café. Eso fue el día primero de octubre. Y lo celebramos hoy con el segmento en tus manos. Espero que hayan podido apreciar bien todo lo que estamos haciendo para que quede esta taza preciosa, lo cual pueden continuar haciendo en el platito. Ahí está. Algo rapidito, pero muy hermoso. Así como esta hermosa greca, es el mismo método. Esto ha sido todo para este segmento con tus manos. Y yo soy Soraya Medina. A sus órdenes. Gracias, Soraya. Qué belleza, Dios mío. Y lo puede hacer uno en casa. De eso se trata este segmento. Ojalá y con los niños que están ahora recibiendo esa docencia virtual en el momento libre. Podamos crear recuerdos tan bonitos juntos y crear este tipo de manualidades. Bueno, sigo celebrando la vida y mandando saludos.